En este video tutorial, les mostraré un sitio web similar a TemplateMonster, donde se puede compartir contenido y descargar diferentes tipos de plantillas, libros y programas de forma gratuita. Lo único es que uno tiene 5 descargas por cada archivo que sube a la página. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.